Eva Pedraza, modelo, actriz, presentadora, empresaria y madre cordobesa, fue la sexta de nueve hermanos. A raíz de ganar en 1988 el concurso de Miss España y gracias a su carácter afable y a su esfuerzo, construyó una carrera profesional de la que hoy nos hablará. ¿Qué me motiva cada mañana? Seguir aprendiendo. Seguir aprendiendo de los demás, de mí mismo, de la vida. Eso me motiva levantarme. Siempre me ha motivado. Y es lo que pienso cuando llega cada fin de año. ¿Qué he aprendido este año? Que he aprendido este año y que me he quedado todavía para aprender. Entonces siempre, siempre, eso para mí ha sido una motivación. ¿Es importante marcarse un objetivo? Mira, es importante marcarte un objetivo, ya sea a corta distancia, a media o a gran distancia. ¿Qué varía todo eso? El que es a pequeña distancia, el que es para hoy y para mañana, es más fácil de conseguir. Con lo cual, tú tienes que también conocerte y saber si eres una persona que puedes perder muy fácilmente la motivación, márcate objetivos cortitos para que sea una cosa que cumplas continuamente. Si eres una persona que tú no pierdes tanto la motivación, sé valiente y márcate un objetivo a media distancia que te va a llevar un poquito más lejos. Y si eres una persona que no vas a perder nunca la motivación, aspira y sueña, y sueña grande y márcate un objetivo todavía más lejos. ¿Para ti era un objetivo ser Miss? No, fue una casualidad, pero bueno, pero incluso al principio cuando fui Miss me sacó de mi objetivo. Sí, eso me sacó de mi objetivo, mi objetivo era ser actriz. Y yo cuando fui Miss y me vi ahí en aquel escenario y me estaban poniendo la corona y yo miraba así como al infinito y decía ¡Hola! Ahora va a ser más difícil ser actriz por el concepto que yo tenía de las mises, ¿no? Y yo decía, ¿ahora quién me va a creer a mí como actriz? ¿Sabes? Entonces, sí que al principio yo entendí que me sacaba de mi objetivo y creo que sí que al principio incluso me sacó de mi objetivo. Pero bueno, luego está la vida para volver a colocarte y decir, mi objetivo, ¿cuál era yo? ¿Por qué se me cruzó la casualidad de presentarme al concurso de Miss Córdoba, no de Miss España? Porque yo empecé con una cosa muy chiquita, pero es que en 23 días se convirtió en algo muy grande, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era que yo necesitaba dinero para pagar la matrícula de arte dramático, porque no podía pagarla. Yo venía de una familia muy humilde, mis padres, vamos. Es que ni aspiraba a pagarme los estudios de bachillerato, ¿sabes? Entonces, todo eso me lo pagaba yo y todo eso corría de mi cuenta, ¿no? Entonces, ahí corría a retomar. Realmente, digamos que fue un objetivo a corto plazo para conseguir un objetivo a largo plazo, ¿no? Necesitaba ese dinero. Claro, pero no pensando que iba a ganar yo, yo pensaba que iba a ganar mi amiga. Y entonces nosotros nos habíamos dicho que nos compartíamos el premio. Yo a mi amiga la veía tan guapa y va a ganar ella. O sea, la mitad del premio me da para, con lo que tengo, me da para pagar la matrícula. Y ella pensaba lo mismo de mí. Al final ganamos las dos. Quiero decir que fue una cosa que yo no me marqué como objetivo, que yo me presenté como una cosa que... Y la vida me puso esa oportunidad y, bueno, me subí en el premio. ¿Qué puedes pensar? O sea, que recuerdas lo positivo y lo negativo. Lo positivo, me lo estás diciendo, te sirvió para poder pagarte los estudios. ¿Y negativo de esa época? Mira, negativo, a lo mejor negativo fue por el momento en el que llego a mi vida. Yo tenía 17 años recién cumplidos. Yo era una niña prácticamente que yo no me había... Yo no me había movido en mi entorno. O sea, no conozco. La playa la conocía de una vez o dos veces que me había llamado a mi padre. La niña de Beni la había visto en mi vida. Quiero decir, yo no había visto más allá de lo que había a mi alrededor. No había viajado, no había... Afortunadamente, hoy en día, qué suerte tienen que hay más información y más posibilidad incluso de poder vivir este tipo de experiencias. Pero yo no la había vivido nunca. Entonces, es verdad que al salir de ese mundo, que me dio miedo. Que me dio un poco de miedo. No por no sentirme capaz, porque yo me sentía muy capaz y tenía muy claro lo que no quería en la vida. Lo que no quería y lo que no iba a pasar. Tenía claro que eran mis principios. Pero sí me dio miedo verme sola. Yo soy la sexta de nueve hermanos. Me había creado siempre en un ambiente así, con todas las puertas abiertas. Mis vecinos, para arriba, para abajo, mis amigos. Mi deporte, mi instituto. Y entonces, todo ese mundo se me iba. Entonces, a mí eso sí me dio miedo. Me dio miedo. ¿Te escuchas decir en alguna entrevista que tuviste una infancia difícil? Hombre, partiendo de esa base. De que éramos nueve hijos viviendo en 60 metros cuadrados y con un sueldo. O sea, difícil que algo tuvo que ser. Pero yo, yo me di cuenta que fue difícil cuando salí de allí. Mientras que yo vivía allí, para mí era la vida que tenía yo y que tenía todo el mundo. ¿Sabes? No sé, no me sé. Trabajé desde que era muy pequeña. Yo ya con 11 años, mis padres tenían un restaurante y yo trabajaba en el restaurante. Trabajaba bastante para ser una niña. Para ser una niña. En definitiva, era lo que era una niña. Tenía 11 años, 12 años. Trabajaba en la cocina, en el restaurante, en la camarera, era todo. Ayudaba a mis padres en todo. Me tenía que comprar mis cosas, me pagaba mis estudios, todo. Todo. Entonces, fue una época difícil. Claro que era difícil, pero me di cuenta que era difícil cuando la comparé con las de los demás. Claro. Mientras para mí, era la vida que conocía y decía, bueno, pues eso es lo que tenía que hacer. ¿Qué dirías a los chavales y las chavalas que piensan que cuando están en un entorno complicado, difícil, bueno, lo que estás contando, por ejemplo, van a ser incapaces de salir de ahí y de alcanzar esas metas y esos objetivos que se plantean? Mira, en la vida, todo el que quiere puede. Yo pienso que el que quiere, de verdad, puede. Tenemos más capacidad de la que pensamos. Y ellos tienen que creer en ellos mismos. Y lo que yo decía, yo decía, la verdad que mi mundo es este y mi mundo se cierra este, pero es que el mundo es muy grande y te ofrece conocer gente y conocer otras experiencias y ser libre. Y la educación, la preparación, te da esa libertad de poder ser libre para moverte por el mundo y para moverte por la vida. ¿Qué es lo que más valoras en una persona? Eso, la lucha, la generosidad contigo, con los demás, las personas que son generosas me parecen muy valiosas. Cuando te digo generosas, te digo, no son egoístas, no son, ¿no? La persona que es generosa con su tiempo, se dedica su tiempo a ti y a los demás, eso lo valoro muchísimo. ¿En qué me ha perjudicado? Hombre, en su momento yo sentí que sí que me había perjudicado porque me había sacado de mi camino. Pensaba que me había alejado de todo lo que yo quería hacer, que era estudiar química y ser actriz. Yo quería hacer esas dos cosas a la vez, yo quería tener mi plan A y mi plan B. Porque, chicos, cuantos más planes tengáis, tener la ALC mejor para todos. Porque eso es lo que te hace libre en la vida. Entonces yo sentí que algo me ataba. Y era, yo no tenía la rienda, yo no tenía el control de mi vida, ¿vale? Entonces sí que sentí en ese momento que me había perjudicado. Pero realmente luego nada te perjudica en la vida porque de todo sacas lo bueno. De todo, de todo, de todo. Siempre. Siempre tienes que sacar y quedarte con lo mejor. Y lo que te lleve a mejor sitio, ¿vale? ¿En qué te ha ayudado ser Miss? Pues lo mismo que te dije que me había perjudicado, luego también me ayudó, quiero decir, me ayudó también a perseguir mis sueños, ¿no? Que era ser la actriz y a ser valiente. Mira, en la vida, la valentía te posiciona en un sitio que tú quieres estar. te abre el camino a conocer, a salir de mi barrio, porque no sé si me había oído en la entrevista que yo dije, a mí qué me dio miedo al principio, el verme fuera de mi entorno, el verme fuera de mi familia, de mis amigos, no conocía nada, que realmente no conocía nada fuera de Córdoba, que era donde yo vivía, ¿no? Casi no conocía otros barrios, ya no solo Córdoba, casi no conocía otros barrios. El ser valiente y el ser mí me dio también esa valentía, me dio esa capacidad de ser valiente y de poder curiosear y aprender a conocer a más gente, conocer más, tener más experiencias y con eso, con eso abrir mi campo, abrir mi visión y crecer como persona. ¿Cuál es la habilidad que te ha ayudado a conseguir tus objetivos? Una es la que te he dicho antes, la valentía y otra, el optimismo. Desde ahí fui capaz, por ejemplo, cuando yo salí Miss España y todo el mundo, todo el mundo, al principio era como ¡ah! Me miraban raro en el instituto, me miraban raro y mal y yo cuando andaba por los pasillos me sentía tan observada, todo el mundo se callaba cuando pasaba y eso a veces era difícil de gestionar. Entonces, me vi como un poco forzada a ser valiente, coger mi maleta y irme de Córdoba y me fui a vivir a Madrid. Entonces, yo creo que mi capacidad esa de decir tengo que salir adelante, tengo que ser valiente, tengo que vivir esta experiencia porque en definitiva la gente lo que quería era que viviera esa experiencia y que aprendiera esa experiencia y salí. Y salí y al final me encontré con que había gente que me ayudó y fui creando una red de personas que te ayudaban y te volvían a poner en el camino. Entonces, ¿con qué me quedo? Con la capacidad de ser valiente y optimista. Acuérdate. Oye, ¿y de redes sociales qué me dices? Porque ahora mismo influyen muchísimo, muchísimo, muchísimo en la juventud. ¿Lo que vemos en las redes? Sí. Yo pienso, yo tengo ahí, tengo ahí un sí, no, sí, no, con las redes sociales, ¿vale? Las redes sociales son muy buenas si las sabes utilizar muy bien, pero si no, es un monstruo muy grande que se te viene encima, ¿vale? Entonces, tenemos que saber elegir a quién seguimos, quién queremos que sea nuestro perfil, esa persona que nos gusta lo que hace, lo que no hace. Deberíamos ser más selectivos y aprender. Es que no lo somos, entonces, ¿cómo los convencemos y las convencemos de que la imagen no lo es todo, por ejemplo? Por eso, por eso, es que los tenemos, eso es un trabajo que tenemos que hacer los padres, los padres o la gente o los tutores o los profesores o los orientadores, yo creo que la sociedad en sí, la sociedad que rodeamos a los niños, deberíamos, deberíamos implicarnos en ese sentido en conducirlos un poco, a decir, ¿cuál es el perfil de persona que debe seguir? ¿Qué ha significado para ti tus amigos, tu barrio, tu gente, en lo que tú eres ahora? Claro, yo creo que a mí la gente me ha dado siempre mucho, mucho, yo recuerdo mi infancia llena de cariño, verdad que ha sido difícil, pero llena de cariño, mis vecinos eran cariñosísimos conmigo, mis amigos también, yo también lo era, pero que yo también recibía eso a cambio. claro, hay que dar también, en la vida, en la vida, no puedes esperar que lo demás te den lo que tú no has dado, si tú lo das, pero tampoco lo das para que te lo devuelvan, pero que te lo devuelven, que en la vida todo te llega, todo te llega, el que es cariñoso, le devuelven cariño, el que es antipático, al final, es que eso es lo que tú vas transmitiendo, y el que es un mal educado, pues te tratan con mala educación, pero si tú eres educado, eres cariñoso, pues eso te vuelve, porque eso es lo que tú estás transmitiendo a la gente, y yo también he buscado siempre en el camino, en mi vida, a lo largo de mi vida, yo tengo amigos de la infancia, amigos del colegio, amigos del instituto, luego amigos que vas conociendo en determinadas actividades de tu vida, ahora tengo muchos amigos que son los papás del cole, ¿vale? Siempre busco gente que me aporte, entonces eso es importante, para no hacer lo que no te gusta, no estés con quien hace lo que no te gusta, busca a gente que haga lo que te gusta, y poco a poco acércate a esa persona, que te va a ayudar más. Bueno, me encanta, además que te escucho, digo claro, pero si es que toda alegría pues recibe alegría, y además me parece un mensaje muy bonito. Ya te dejo sola con chavales y chavalas. Uy, se le he dicho un montón de cosas. Todavía más, todavía más, además que a mí se me ha pasado rapidísimo y entiendo que a quien nos está viendo igual. si tuvieras que elegir algo para, para un mensaje, ¿no?, para mandarle a estos chicos y a estas chicas, ¿cuál sería? El amor a uno mismo. Pues te dejo. Yo creo que tienes que empezar por quererte un poco. Todos, todos somos únicos. Que no te vendan lo contrario. Aunque a veces no encuentres esa cosa que te haga exclusivo y que te haga único, búscala. Y desde ahí, parte para adelante. Y lucha siempre que vas a encontrar a gente que te va a ayudar. Como puedo ayudarte yo ahora, espero que con ese mensaje, y podamos ayudarte muchísima gente. Las instituciones y las personas ayudan a la gente que quiere que les ayude. Entonces, busca amor en ti y en todos los demás.